No hablaba, no decía nada, era un monstruo ahí parado y ya. O sea, frustración, cuando tú le dices a un cuate que ya no, se siente frustrado, ¿no? Porque tiene, o sea, ya se encontró a su víctima perfecta, la tiene sometida, y de repente la víctima se revela y dice ya no más, y bola, ¿no? El trancazo. Y entonces yo dije, yo me quedé quietecita, me puse a llorar, le pedí perdón, le dije, perdóname, soy una tonta, ¿cómo me atrevo? Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por estar aquí, este es su casa también, y lo recibo de verdad muy feliz, muy contenta, porque escucho esos comentarios hasta en las tiendas departamentales, de que ya se picaron con un chisme y entonces van y, bueno, chisme le decimos en el argot periodístico, pero bueno, con los trascendidos y las aclaraciones, y esto me da mucho gusto que se sigan suscribiendo, y vamos por más. Y hoy de verdad que estoy muy contenta de tener a una actriz mexicana, que, bueno, se van a sorprender de la vida que tiene, porque además ella empezó haciendo dramas, y de repente sí hay un personaje en especial con la que lo ubicamos, pero que también hace drama, pero en comedia. Pero bueno, ahora la tenemos más ubicada en comedia, sin embargo ha hecho cosas muy interesantes en las plataformas, y me da muchísimo gusto recibir aquí a Nora Velázquez. Bienvenida mi querida Chabelita. Gracias para mí, muchas gracias para tu chico, gracias. Bienvenida, Norita, no sabes qué gusto me da verte. Gracias igualmente, de verdad, de verdad, un honor y un privilegio estar aquí contigo. No, hombre, qué placer, qué placer, Nora. Ahora, fíjate que estuve pensando, yo estaba pensando que Chabelita se ha convertido en un referente en tu carrera. Es la famosa. La famosa. Es la que me dio a conocer. Entonces yo estaba atrás de Chabela, ¿ves? Pero bueno, ahí había una intentriz, como yo digo, que soy un intento de actriz. ¿Por qué intento de actriz? Porque así siempre digo, ¿no? O sea, es tan difícil ser actor, buen actor, que pues uno siempre está intentándolo, ¿no? Y ya el director te dirá si sí lo lograste o no, pero tú lo intentas. Bueno, yo al menos. Bueno, y si regresamos un poco el tiempo y nos vamos a María de mi corazón, en 1979, ¿puedes considerar que esta fue, pues ahora sí que el debut, o se puede considerar que fue tu inicio? Es que fue un personaje de extra, pero para mí fue muy interesante porque estábamos en un hospital psiquiátrico y entonces me dieron un personaje de una loquita que tenía una muñeca. Y verdaderamente te tienes que meter en el papel para que se proyecte, ¿no? Y yo estaba tan concentrada con la loquita que dijeron corte y yo seguía clavada en la loquera. Entonces fue muy chistoso porque ya todo el mundo estaba cotorreando y yo oía que la gente estaba hablando normal y yo decía, qué raro, las locas no hablan así, ¿no? Y de repente me dijeron, ya cortaron. Entonces dije, capaz que me dejan ahí en el psiquiátrico, fíjate, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita porque, bueno, pues trabajas con gente muy profesional, muy talentosa y entonces ahí empezó mi carrera en el cine. Extreando, como quien dice. Claro, y empecé también como actriz. Mi primera obra aquí en México fue como extra también. Y nunca le... Para mí yo no tengo prejuicios, o sea, todo te enseña. Y luego la televisión, ¿cómo llega tu vida o cómo llega tú a la vida de la televisión? Bueno, hubo una opción para entrar a telenovelas. Me llamaron, hice alguna cosita de telenovelas y después ya no me llamaron. Y después yo empecé a buscar trabajo en la cuestión de la comedia y nadie me hacía caso. Nadie. Todos me... ¿Cómo se llama? Cuando te recorren, así como te dicen, que te escanean. Ajá. Así me escaneaban los productores. Como dice Daniel Bautista, te pelucearon. Ajá. O sea, que él les hacía la pelusa. Ándale. Exactamente. Ay, sí, déjenos tu teléfono y nosotros le llamamos. Nunca me pelaron. Jamás. Entonces, un día, el pollo, César González, que era amigo de Ausencio Cruz, que era parte del reparto del Bar Guau, fue al Bar Guau y entonces vio mi trabajo. Y me dijo, yo un día te voy a llevar a la televisión. Ok. Pues un día, como a las 12 de la noche, porque terminábamos como a la una de la mañana, llega y me dice, tienes llamado mañana, ponte un vestido así, ponte esto. Y yo tenía un personaje que yo le llamaba La Chola, que era una mujer que me borraba yo los dientes, me ponía como pelos por todos lados, en fin. Entonces, él me dijo, ese personaje me gusta. Y era para un programa que se llamaba Salón de Belleza, con Amparito Arosamén en Paz Descanse y María Victoria. Me llama porque una actriz no quería salir de fea. Ella no aceptó el papel porque no quería salir de fea. Como yo no tengo prejuicio, a mí me encanta ser fea. Eres actriz, eres actriz. Y además me vale, o sea, si tienes que salir arreglada, sales arreglada. Y si no sales de fea, la cosa es dar el personaje. Era una señora que salía con todos los pelos así, pelos por todos lados, pelos, 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 pelos. Y llegaba y preguntaba, ¿saben de pilar? No, pues aquí no sabemos de ninguna pilar. No, de pilar los pelitos. Y entonces ese era el chiste. Y entonces el productor, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era un señor muy precioso, dijo, esta señora me cae bien. Entonces me dio 10 programas. Entonces salía yo de ciega, de calva, de chimuela, de todo lo que te puedas imaginar. La que la otra actriz no había querido salir de fea, me los dieron a mí. Entonces me aventé como 10 programas y me fue maravilloso. Y entonces de ahí el pollo me empezó como a jalar, ¿no? Y en una ocasión, también otra persona que fue al Barguau, que es Alejandro Licona, que es el escritor de Chabela. De Chabela. Basado en lo que vio de mi trabajo, me escribió a Chabela. Y entonces así fue como... ¿Y te dijiste qué nos pasa? Porque don Héctor Suárez me dio la oportunidad de trabajar con él. Imagínate el privilegio, ¿no? De hacer a la Chabela con él. Pues es que la Chabela tenía como tres padres, ¿no? Cuatro. 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 En Estados Unidos, este, con el Caballo Rojas en Paz Descanse. Estuvimos trabajando en Estrella TV, haciendo a Chabela. Tenía yo mi sección de Chabuelita. ¿Y luego con Héctor Suárez? Primero con Héctor Suárez, que él fue el que me dio la oportunidad en ¿Qué nos pasa? La segunda versión. Este, él me dirigió, él actuó al primer padre. Él le hizo todas las aportaciones maravillosas que tiene Chabela. También, este, el trabajo de Eber Mora, que es un caracterizador y un maquillista extraordinario. Él fue el que le inventó las lágrimas y la nariz mugrosa, ya sabes, horrenda. Y yo decía, pero ¿cómo voy a salir yo así? También que salga fea, pero así con el... ¡Ay, qué horror! Mi mamá se va a infartar, mi familia, ¿qué va a decir? ¿No? Y a la gente de repente, ¿qué les gusta a la Chabela? ¿Cómo les puede gustar si es tan fea? Pues sí les gustó. Entonces así estuvo la cosa. Y luego ya fue con Jorge Falcón, o Sergio Corona. Después ya me sacaron de Televisa porque dijeron que no, que era un personaje que lastimaba las fibras sensibles de la Iglesia Católica, que Chabela no, que porque no era para la familia, que tal y que cual. Y bye. Y entonces de Estados Unidos, de Estrella TV, me mandaron llamar. Y ahí me ayudó el Caballo Rojas, en paz descanse, y otros compañeros que de repente hacían pequeñas participaciones. A ver, ahora dime una cosa, Norita. ¿Qué cosas tienen en común Chabelita y Nora? Bueno, yo crecí en un internado de monjas, mamá. Estuve 11 años interna con monjas. ¿Por qué te internaron ahí? Bueno, porque mi papá falleció cuando yo nací a los cuatro meses. Y entonces mi mamá se quedó con seis hijos, cinco mujeres y un hombre. ¿En Monterrey? No, aquí en México. Aquí en México. Y entonces mi hermana, la mayor, tenía 16 años para entonces, y se dio cuenta que mi mamá no iba a poder sola con el paquete. Entonces ella se puso a trabajar. Y mi mamá tenía una muy buena relación por su tía de ella. Mi tía era una señora que era pianista y tenía relación con los Mier y Pesado. Los Mier y Pesado tenían fundaciones para niñas huérfanas de padre o madre. Y ahí nos dieron chance a tres de mis hermanas de estar en la Mier y Pesado internas. Yo fui la que más años estuve. Mi hermano estuvo en otra escuela. Otra de mis hermanas estuvo en otra fundación, la Fundación Donde. Y pues todas, mi mamá pudo salir adelante con nosotros porque si no, no hubiera podido. O sea, seis hijos y sola y nadie, nadie la ayudaba. O sea, era terrible. Pero mi hermana, la mayor, fue nuestra heroína y ella fue la que se puso a trabajar y la ayudó. Y salimos adelante, ¿no? Todas somos mujeres de bien, trabajadoras. Mi mami falleció a los 101 años. Y es preciosa. La unjeva, de familia la unjeva. Sí, 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 muy preciosa mamá. ¿Y en qué zona de la Ciudad de México naciste? Creo que en Tacubaya. Mi mamá no platicaba mucho de las cosas. No, mi mamá era muy reservada. Pero nací, llegué a este mundo y este... Bendito Dios. Bendito Dios. Y aquí sigo dando guerra. Y entonces estuviste 11 años ahí en el internado. 11 años, interna. Sí, horrible. Pero padre. Pues no, pues a quién le puede gustar estar interna, guácala, es horrible. Pero yo me hice muy desmadrosa. ¿Desde chamateta? Sí, desde chiquita. Yo dije, ah, sí, no puedo salir de esta cosa. Pues ahora me voy a divertir como enana. O sea, como, ¿por qué no? ¿Y qué hacías ahí? Travesuras. Me metí a la cocina, me robaba todo lo que podía de comida. Pues era para todos. Hablaba por teléfono. Había un teléfono en la cocina. Le cambiaba las letras a las canciones. Cuando salía, que nos daban de chance de vez en cuando de salirme, aprendía todos los chistes que podía. Imitaba a los artistas, a los maestros. Todo lo que podía hacer de travesura, todo lo hacía sin hacerle daño a nadie, ¿no? Nada más para divertirme. ¿A qué edad saliste al internado, Nora? A los 17. Entré a los 6 y salí a esa edad. ¿Y por qué saliste a esa edad? Bueno, porque en primero de primaria yo estaba rebelde. Yo no quería estar interna. Mi mamá llegaba a visitarnos. Bueno, y mi mamá venía en su conflicto. No mucho me hacía caso. O sea, se ponía a platicar con cualquier señora. Y yo me sentía infeliz y yo no quería estar interna. Entonces me rebelé. No estudié y reprobé segundo de primaria. Lo tuve que repetir y no me sacaron del internado. Entonces por eso me tuve que echar 11 años. Hubieran sido 10. Porque eso era lo que nos daba. Era una beca. Era una beca maravillosa porque te daban todo. Todo. Así. Entonces mi mamá no me iba a sacar. Ni loca. ¿No? Entonces reprobé por rebelde. Y me tuve que adaptar y me tuve que portar bien. Y tuve que estudiar y todo. Para cumplir con los 10 años. Porque si no, pues no iba a haber manera de que nadie me pagara escuela. Y a los 17 dijiste, ya me voy. ¿Qué pensaba? ¿Qué pasaba por tu cara? Me moría yo de terror. Me daba terror salir a la vida. Porque en el internado, aunque no me gustaba el internado. Pero era lindo. O sea, la gente era buena. Ay, no faltaba alguien que te, ya sabes que te bulean y esas cosas. Pero no, vivía yo en un mundo bonito. ¿No? Y ya salir al mundo, yo sabía que iba a estar difícil, ¿no? Y que me costó mucho trabajo. Lo primero que hice, buscar trabajo. Porque en mi casa era, la ley era que cada quien daba su aportación. Para que hubiera todo. Todos los servicios, la comida y demás. Entonces ya el segundo día que salí del internado, me puse a buscar trabajo. Y mi mamá me decía, descansa, mijita, unos días. No, que descansa, yo rápido. Y empecé como secretaria. Porque en el internado te daban una carrera de secretaria y auxiliar de contador. Para que pudieras mantenerte. Pero como secretaria, pues era yo una vaca pastando. Era yo malísima. Porque era malísima, malísima. Eso sí echaba yo relajo por todos lados. ¿No? Y entonces un amigo me dijo, pues estudia una carrera. O sea, si te sientes frustrada como secretaria. Y yo dije, pero es que yo quiero ser actriz. Y si le digo a mi mamá, se va a infartar. Me dijo, pues que se infarte. Estudia lo que tú quieras. Porque si no, cuando llegues a vieja, vas a voltear la cabeza. Y vas a ver que por los prejuicios de otros, no hiciste lo que tú querías. Ahora bien, Nora. ¿Y cuál fue, en qué etapa de tu vida conoces por primera vez el amor y te casas por primera vez? Cuando salí del internado, tuve como dos novios. Mono. Bueno, después ya en una fiesta conocí a un chavo que me llamó la atención muchísimo desde que lo conocí. Y entonces fuimos como un año y medio amigos. Después fuimos novios cuatro años. Después me casé. Como al año, casi a los dos años me embaracé de mi hija. Y a los, como a los cinco años de mi hija, me di cuenta que pues no funcionaba. Esa relación estaba mal. ¿Por qué? Pues porque él cambió radicalmente. Cuando nació la hija, cambió radicalmente. Fue una cosa muy extraña. Y entonces yo le busqué por todos lados. Me puse a buscar trabajo. Empecé a trabajar en el barco. O sea, dejaste trabajar para dedicarte a tu matrimonio. Bueno, cuando nació mi hija, sí, me dediqué un año y diez meses a ella. Porque yo dije, no, este privilegio no me lo pierdo. O sea, yo soy enemiga de... Soy muy respetuosa con lo que cada quien piensa, ¿no? Pero ni me gustan las guarderías, ni me interesa dejarlo con el empleado. O sea, un bebé se me hace un regalo maravilloso. Y entonces yo me dediqué a cuidar a mi hija. Y después me conseguí un trabajo en un bar. En el bar Guau. Cuando mi hija tenía un año y diez meses. ¿Y con quién se quedaba? En la noche con su papá. Yo me iba a trabajar. Y este... Todo el día yo la cuidaba. Yo la atendía. Le daba de comer. Le cocinaba todo, todo. La disfruté como enana mía. Mi hija es un regalote. Y entonces en la noche me arreglaba y me iba al bar Guau. Trabajaba de lunes a sábado en el bar Guau. Y en la noche... Bueno, en la mañana se iba su papá a trabajar. Y yo me levantaba como zombi a darle desayunar a mi hija, ¿no? Pero nunca la dejé en guardería. Soy enemiga de las guarderías. Me chocan. ¿Sufriste violencia física o psicológica con él? Pues bueno, cuando cambió radical. Únicamente sí, es una violencia psicológica porque no sabes qué pasa. O sea, no hablaba, no decía nada. Era un monstruo ahí parado y ya, ¿no? Y yo trataba de que las cosas se resolvieran. Entonces me fui a terapia, conseguí trabajo. O sea, hice todo lo humanamente posible para rescatar esa relación y conservar mi familia. Pero no hubo manera. Entonces me di cuenta que tenía que separar, ¿no? Y divorciaron. Y entonces lo hice. ¿Y la violencia física que dices que fue una vez? Fue una vez nada más. Me pegó una vez. ¿Y no se la regresaste? No, estaba bien fuerte. ¿Y tú bien asustada? No, pues si me hubiera matado. O sea, me hubiera dado otro golpe, me mata. Estaba, pero, bien tronado. ¿Qué ocasionaba eso? Pues, ya, o sea, frustración. Cuando tú le dices a un cuate que ya no, se siente frustrado, ¿no? Porque tiene, o sea, ya se encontró a su víctima perfecta, la tiene sometida. Y de repente la víctima se revela y dice ya no más. Y bola, ¿no? El trancazo. Y entonces yo dije, yo me quedé quietecita. Me puse a llorar, le pedí perdón. Le dije, perdóname, soy una tonta. O sea, cómo me atrevo a decirte que ya no, este, va a haber. No, 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 por supuesto que no. Pero, no, esa vez cerré las chapas, les cambié la combinación a las chapas. Hablé con todos mis vecinos y dije, ese mono aquí no se vuelve a parar. O sea, a mí no me vuelve a tocar ese monigote, ¿no? Y le hablé a la mamá y le dije, oiga, su hijo me vino a pegar. Que se cuide. Que se cuide. Porque yo no me voy a dejar. Entonces, nunca más. Y luego, bueno, ya te divorciaste. Ajá. Y ya tu forma de vida cambia. Maravillosa. Maravillosa. O sea, está padre cuando te casas y estás contenta y feliz, ¿no? Pero si las cosas no funcionan, lo mejor en la vida es divorciarte. Es como si tiraras la piedra del pipi la cara. Claro. ¿Qué tienes que hacer cargando una relación que no funciona? ¿Por qué la necedad? O sea, yo le luché. Pero quedé satisfecha. Dije, más no se puede. ¿Cuánto duraste casada, Nora? Nueve años. Ay, Dios mío. Y luego, bueno, ya te divorces y vuelves a encontrar el amor. A los 10 años encuentro a una persona con la que me llevo bien, ¿no? Hacemos un clic y empezamos a trabajar juntos. Trabajábamos muy contentos. ¿Es que es este conocido? No. No, no, no. Nunca me casé con nadie del medio. Era un chavo que era pariente de un comediante. Y entonces, él tenía muy buena visión. Y entonces, para mí fue una escuela, fíjate. Ese chavo, él tenía mucha malicia. Yo era muy inmensa porque yo vengo del internado, toda inocente. Yo no conozco cómo es la gente. Y este tenía toda la malicia. Tenía la universidad de la vida, ¿no? Ándale, pues. Entonces, este siempre estaba muy aplicado. Esto no funciona y esto. Entonces, empiezo a trabajar con él y es muy, muy grata la relación de trabajo. Pero él es muy celoso, muy celoso. Me arma escándalos por todo y hasta me inventa cosas. Entonces, llega un momento en que yo digo, ¿qué onda, caray? O sea, si funciona también la relación, ¿no? Con el trabajo y todo. ¿Por qué? O sea, vamos a terapia. La terapeuta me dijo, pero ni sueñes. O sea, esto no tiene solución. O sea, así, literal, me lo dijo, ¿no? Y entonces, este, me celaba todo el tiempo. Pero un día digo, el que me está poniendo el cuerno es él. Porque lo caché. Fíjate, yo tan mensa, lo caché. Y dije, no, pues así no bailo la... ¿Y cómo lo cachaste? Ah, pues... ¿Enfragante? No, no. Pero pues las mujeres somos muy listas, ¿no? Vamos por la vida navegando con nuestra bandera de mensas, ¿no? Ay, todas sumisas y lindas. No, pero pues no. Cuando las cosas... Hay cosas que son muy obvias. Pero como que están difíciles de encontrar. Pero uno tiene que estar al tiro. No puedes estar distraída. En una relación tienes que estar muy abusada, ¿no? Y ya, pues lo caché que andaba con otra chica. Y dije, bueno, el hombre tiene que ser libre. Que vaya y haga su santa vida feliz. Y yo... ¿No te casaste con él? Sí, sí me casé por el civil. Sí me casé. ¿Cuántos llegaron juntos? ¿Cuántos llegaron? Sí, como cinco años y medio. ¿Y tu hija cómo se llevaba con él? Fíjate que mi hija estuvo padrísimo porque ya estaba grande. Entonces, cuando él llegó a mi vida, ella decidió irse a estudiar a Boston. Su carrera. Entonces, estuvo padrísimo porque él no vivió con nosotras. Cosa que yo nunca quise que ningún señor viviera con nosotras. Entonces, ella se fue a vivir a Boston. Estudió su carrera. Yo, mientras estuve trabajando aquí, padrísimo, pude solucionar esa relación y decir basta porque cuesta mucho trabajo. Al menos a mí me costó mucho trabajo. Pero estuvo padre porque ella me decía, mamá, pues es que, ¿por qué sigues con este señor? Te cela tanto. Y yo, es que me cuesta mucho trabajo. O sea, la parte emocional es como muy fuerte. Y cuando le dije, pues ya, ya terminé con él, me trajo un trofeo. Ay, mi vida. Sí, porque vio que me costó mucho trabajo. Pero padrísimo. O sea, ella estudió allá sus cuatro años de carrera. Hizo el primer año aquí. Ella estudió terapia de arte. Después ya a los ocho años regresó. Una carrera que tú le pagaste. Por supuesto. Y este, pero ya se ganó media beca. Quiero decirte que ella es muy estudiosa, muy dedicada. Es una excelente hija. Y aparte a mí me iba de maravilla. Entonces, para eso es el dinero. Pero... Aparte ella, solamente le daba yo lo indispensable. No le daba yo lujos. Y ahora cuéntanos cuándo te deportaron de Estados Unidos. Ahí fuiste. A ver, ahí vienes de regreso. Mira, te voy a platicar. Me chocan los trámites de la visa. Yo tenía la visa O-1, que era la O-My-God, ¿no? Me la dieron en Estrella TV. Bueno. De trabajo. Porque hay que recordar que hay visa turista. Y si uno va a trabajar, pues hay que sacar la visa de trabajo. Bueno, si yo tenía la visa de turista, me dieron la de trabajo. Entonces, me recibían muy bonito. Pero había que renovarla cada seis meses. Y entonces, en aquella época, tú tenías que irte a parar afuera de la embajada norteamericana. A las cinco de la mañana, yo no paraba de trabajar. Trabajaba todos los días. De todos los días. Gracias a Dios, ¿verdad? Y a Chabelita. Pero también estaba yo muy cansada. Y entonces, fíjate que un día me pasó una cosa muy chistosa. No la renové. Dije, vayan a la fregada. Yo me voy a trabajar. Y tenía yo que trabajar en Estrella TV. Entonces, llego y me dicen, ¿usted viene a trabajar? No, vengo al shopping, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, para que entonces me llevan al cuartito de atrás. Y entonces estaban los policías y veían en la computadora. Y me preguntaban, y yo ahí medio les entendía, ¿usted viene a trabajar? Pues, y yo en un plan de odiosa. Pues, a veces. Y le pagan, pues, a veces. Odiosa. Pero yo estaba harta de que cada seis meses había que ir a renovar la maldita visa. Que dices, oye, les pago los impuestos. No vengo a robarles nada. Vengo a trabajar, por Dios. Entonces, de repente, sale un policía. Así era un mono, así, tronado, con una cara de horror. Y se me queda mirando. Y me volteaba la cabeza, como los perros, ya sabes, los perros que te ven. Ay, sí. Y me volteaba la cabeza, así. Y de repente, muy gringo, muy gringo, me dice, ¿qué? ¿Usted no es la chabela? Le digo, sí, yo soy la chabela. Ay, déjenla pasar, carajo. Entonces, me dejaron pasar. Y ya. Entonces, ya fui a renovar mi visa y tal, 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 tal. Bueno, trabajaba yo para Estrella TV y un día el dueño me mandó a llamar y me dijo que yo tenía que trabajar en un programa de un compañero que a mí no me gusta su estilo. Y que chabela no tiene nada que hacer con él, ¿no? Y yo le dije que no iba a hacer una entrevista con esa persona y se enojó. Como si yo fuera de su propiedad y que me corre. Así nada más. Y yo dije, ¿pero por cómo? O sea, ¿por qué? ¿No? Es que no tiene él, como es gringo, él no tiene la sensibilidad del humor como lo manejamos los mexicanos. Claro, claro. Yo a chabela no la llevo con cualquier persona. Yo la llevo con compañeros que sé que no me la van a destrozar. Porque yo me puedo defender, pero chabela no. Entonces, a los tres meses me mandó a hablar otra vez, como que se dio cuenta de que sí le había cometido el error de correrme. Pero yo estaba enojadísima. Y no quise regresar. Porque además me dijo, ¿usted va a ir a este programa solamente en caso de emergencia? Yo dije, no, ni en caso de emergencia. O sea, hay personas con las que yo no mezclo a chabela. Porque sé que la gente le va a perder el respeto a chabela. Y cada quien tiene su estilo de humor, cosa que yo respeto muchísimo. Pero el mío lo respeto. Entonces ya no regresé. Entonces me cancela la visa. Bueno, se vence mi visa. Y no encuentro a alguien que me ayude para conseguir otra visa de trabajo. Y de repente empiezo a trabajar con un empresario y él nos hace creer a todos que nos va a tramitar la visa. Y en ese que nos decían, no, es que nos falta esto y dinero. Y era puro cuento. Se estaba clavando la lana. Y yo me llaman a Estados Unidos para hacer cinco shows. Y yo siempre iba como muy perfil bajo. Muy discreta. Y que no. Pues yo creo que alguien me delató. O fue el empresario de Estados Unidos. O fue uno de estos repre-transantes que te dicen que... Me mandó un fulano a decir que él me iba a representar y que él iba a cobrar un tanto por ciento de mis shows. Y yo dije, pues si este quién lo conoce. Yo no sé quién es este señor. Pero me fui. Me fui muy ilusa. Y pues había yo tenido ya una experiencia muy simpaticona, ¿verdad? Y no, hombre. Que me detienen y que me dicen, usted no puede pasar porque viene a trabajar. Y entonces el policía que me estuvo interrogando y estuvo conmigo, estaba de verdad conmovidísimo. Me dijo, ¿pero usted por qué? Le dije, pues por tonta, por creída. Porque yo creí que este empresario me estaba tramitando la visa y no me la estaba tramitando. Nora, ¿y qué le dirías a Chabelita? Ay, que la amo. La amo a mi Chabela. Es muy preciosa. Me encanta, me encanta. O sea, me meto en el personaje y no sabes cómo disfruto oír a la gente que la está disfrutando también, ¿no? Y respetarla porque hay veces que quisiera morirme de risa, pero pues no. Chabela no me da chance, ¿no? Pero me gustaría mucho que fueras a ver el show, Mar. Sí, claro. Para que conocieras a los otros personajes que tengo. Porque tengo uno que fue el que me abrió las puertas para ser comediante. Es una payasita que trabaja en los cruceros de la Ciudad de México y es un personaje que lo hice en una improvisación. Y la verdad es que ha sido muy, muy hermosa la respuesta de la gente. Me gustaría mucho que lo vieras. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mar. Gracias de verdad y gracias a ustedes. Nora Velázquez, aquí en Casa de Mar.